La noticia de la pérdida de Vicente Fernández se ha convertido en un tema demasiado popular en los últimos días, debido al enorme cariño que le tenía a sus seguidores al cantante. El 12 de diciembre fue cuando se dio a conocer que Vicente Fernández ya no se encontraba en este mundo. El intérprete había estado internado en el Hospital Country 2000 por más de cuatro meses. Por esta razón, cuando se dio a conocer la noticia de su partida, todos los medios de comunicación querían saber los detalles más exclusivos de esta noticia. Por este motivo, una de las representantes del periodismo Rosa y actual, coordinadora de Televisa Espectáculos Mara Patricia Castañeda, entrevistó a Mariana González, actual pareja de Vicente Jr. En redes sociales, Mariana nos ha demostrado todo el amor que le tiene al primogénito del conocido charro de México. Por esta razón, la periodista quería saber su opinión respecto a la triste pérdida de Vicente Fernández. Aunque algunas personas no lo recuerdan, Mara Patricia Castañeda estuvo casada con Vicente Fernández Jr. Ellos unieron sus vidas en sagrado matrimonio por más de ocho años. La expareja contrajo matrimonio por la vía civil el 15 de diciembre del 2007, en una ceremonia que tuvo lugar en la Ciudad de México. Por esta razón, en este encuentro de la actual y la ex, todos queríamos saber cómo iban a reaccionar. Los internautas no tardaron en calificar este encuentro como incómodo. Lo cierto es que la periodista fue muy formal, mientras que el influencer se dirigió con muchísimo respeto a Mara Patricia Castañeda, al grado que cuando finalizó la entrevista, Mariana le dijo que la admiraba muchísimo. Entre unas cuantas preguntas, Mara Patricia Castañeda cuestionó a Mariana si ella se había podido despedir del intérprete Vicente Fernández. Ella mencionó que tristemente no pudo hacerlo, ya que obviamente en el hospital le daban prioridad a la familia más cercana de Vicente, para que entrara a su habitación y lo pudiera ver. Obvio por la situación actual. Aún así, Mariana recordó. Sí, sí, pues. Me quedo con recuerdos muy bonitos de un excelente ser humano que... La coordinadora de Televisa de Espectáculos le dijo a Mariana si ella en verdad estaba apoyando a la familia en este momento tan triste. Esto hizo que aún más la entrevista se volviera un momento incomodísimo. Más porque Mara Patricia le cuestionó directamente acerca de su pareja. O sea, Vicente Jr., quien es expareja de Mara. Están todos devastados. Vicente, pues está mal. Y pues aquí estamos. La entrevista finalizó. Mara Patricia le dio las gracias a Mariana por haberse tomado el tiempo de tomar esta entrevista. Pero de repente, y para sorpresa de todos, Mariana la tomó del brazo, le agarró las manos y la besó. Esto claro que también dejó a Mara Patricia con la boca abierta. Quien le dijo a Mariana, no, 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 no hagas eso. Aún así, la actual novia de Vicente Jr. le dijo que a pesar de que no la conocía en persona, era una periodista que admiraba demasiado. Ya para este momento, más incómoda la situación no podía ser. Lo bueno es que se terminaron despidiendo y cada quien se fue por su lado. Pero aún así, las imágenes de Mariana besándole la mano a Mara Patricia quedarán para siempre en el internet. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.